Hola, ¿cómo estamos? Pues, ¿qué creen? Yo estoy muy sorprendido con los gastos. Recientemente el simpático IFE anunció que se gastó como 5 millones de pesos en comprar simpáticamente a 132 personas celularcitos, que son personas de la HICE dentro del IFE. Mi pregunta es, pues si un iPhone cuesta como 10 mil pesos y son 172, pues han de haber gastado como un millón 600 en puros celulares. ¿Y el resto? ¡Qué barbaridad! Ya no sabemos hacer cuentas. Os los quiere la cara de... No, 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 no cabe duda que siempre se elevan los costos al triple. ¿Por qué ahora no van a decir que el restante fue para pagar las deudas del teléfono? Pues, ¿a quién le marcan? Hijo humano, de veras que esos privilegios que le dan a los simpáticos funcionarios del IFE están a todo lo que da y el presupuesto cayéndose. Y eso sí, sube y sube los impuestos y estos monos gastándose el erario público. En fin, ya me voy. No tienen vergüenza. ¡Qué poca vergüenza! ¡Suscríbete al canal!